Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador. Cuando sedienta yo andaba en los placeres del mar. Si me encontré a un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritanos. Tú me llevaste al mesón, donde atendieron mis quejas de mi pobre corazón. Donde vendaron mi alma de las heridas del mar. Donde bebí el agua fresca de la fuente eternal. Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. Donde te espera el cordero para darte tu salud. No desprecies tu llamado, dale hoy tu corazón. Él cambiará tu desierto en la eterna salvación. Bendito samaritanos. No desprecies al mesón, si fuese chuа primero. Ambos de la eterna salvación � gobernando. Dale mamá y esperas cayendo un más alto. Bendito samaritanos no despreites sol, de las heridas del mar donde bebí el agua fresca de la Fuente Eterna